Ya, clase de abierta, buenos días a los que están en su casa. Vamos a hacer el control, chicos, voy a explicar todo lo que me dicen, ¿sí? O todo lo que me preguntaron. Entonces, primero ponemos la fecha aquí, chicos, acá, ¿ya? Primero, aquí estamos haciendo el control de los niños que están presencial. Estamos a 22 de octubre de 21. El objetivo lo vamos a poner en el cuaderno cuando termine. Bien. En la hojita van a poner control, vamos a poner número uno, porque el uno de la hoja. Pone, recuerde que tiene que ocupar la mitad, ¿ya? Chicos, usted levanta la mano, cuando yo esté explicando, levanta la mano para yo escuchar su pregunta. Entonces, ponemos el nombre y el curso, porque tengo los... ¿ya? Aquí arribita, ¿sí? Ya. Hagan eso y dejan de escribir... bueno, terminan de escribir eso, mientras voy a hablar con los niños que están afuera. Gracias. 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 Ya chicos, atentos, guardan cuaderno y la señorita que está chateando guarda, ya. Los celulares, chicos, en la mochila donde no los vean, miren, sin cuaderno encima, miren chicos, todos atentos acá. Voy a explicar algo y tengo alumnos que están escribiendo. Les recuerdo que cuando explico algo no pueden escribir porque después no lo voy a explicar y es importante. ¿Por qué no vamos a usar calculadora? Ahora, ¿por qué? No escriban nada, ya. Supongamos que tengo esto así. Y este tiene 3, 7, 12. Entonces, voy a hacer con coseno. Coseno de alfa es, coseno de alfa es, cateca adyacente, 3. Hipotenusa. Eso nada más. ¿Dónde utiliza calculadora? En ninguna parte. Eso tiene que dejar. Nada más. Entonces, es rápido. Estas definiciones las voy a poner. Voy a poner que el seno, coseno de alfa es acá. No es necesario que lo anote. Entonces, ¿qué tiene que ver usted? ¿Cuál es el tránsito opuesto al frente, el adyacente y la hipotenusa? No lo vuelva a hacer, ¿sí? Ya, chicos, usted me quería hacer una consulta. Que ya después no me pueden hacer ninguna. ¿Cuál es el tránsito opuesto al frente, el adyacente y la hipotenusa? Voy a dar los tres lados. Sí, todos. Porque, claro, porque cuando no les di un lado, fue una explicación así nomás. Entonces, yo todo hago pruebas de contenidos que ustedes ya han practicado. Y eso fue un ejercicio que lo hice a última hora, entonces no. Ya, chicos, vienen los tres lados. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Nos viene todo el lado para hacerlo. El que no sabe nada me la entrega, no va a estar esperando. Ya, chicos. Es una prueba, así que no hablan más. ¿Ya? Eso. Ya, entonces. Calcular. Ahora sí escriban. Calcular. Seno. O seno. Y tangente. Tiene que escribir esto. De alfa y beta. Ya. Vamos a usar los números que ya conocemos de vida ahora. Aquí tenemos alfa y beta. ¿Ya? Seis, ocho, diez. Entonces, chicos. Lo dibuja aquí. Y acá abajito pone seno, coseno. ¿Sí? ¿Ya? Yo lo voy a poner acá, pero usted lo pone abajo. Abajo de este. Seno alfa. Seno beta. Voy a poner, voy a poner, voy a poner alfino, las definiciones. Acá está. Ya por ser de las piezas cero. Ponemos. Seno primero. Seno alfa es cateto opuesto. Recuerden que es cateto. Cateto opuesto dividido por la esconebrosa. Coseno alfa. Bueno, pongo un coseno alfa por poner un ángulo. Pero aquí puede ser alfa o beta. Ya. Es cateto adyacente, chicos. No se confundan con el adyacente que está al lado mío. Adyacente. Con la hipotenusa. Y el final tangente. No es necesario, como le digo, que lo escriba. Lo puede ir tirando de aquí. O si quiere, lo escribe. Es cateto opuesto. Con el cateto adyacente. Ahí están los tres. Entonces, con estas definiciones. Va a sacar seno alfa, seno beta. O seno alfa. O seno beta. Tangente alfa. Y tangente beta. Ya lo va a hacer con este. Vamos a poner uno. Y acá voy a poner el otro. Número dos. Número dos. También número pedagógico. Tres, cuatro y cinco. Y ahí está el ángulo. Alfa. Ya, chicos. Ahí está. ¿Ya? Claro. 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 Y el otro es para acá. Sí. Bueno. Aquí igual hay que sacar seno alfa, seno beta. Joder. No puede darse. No puede darse. No puede darse. No, no, no. Estoy en un caso más normal. ¿Qué es? ¿Qué es? No puede darse. No puede darse. No puede darse. ¿Cómo se confundió? Es que no puedo decirle nada más porque acá está la defensa del cielo. Y le dije que hay algo que te pedía. ¿Sabes eso? El chico no le daba tan permiso para escuchar música, ¿no? Tengo que darles el permiso. Pero le falta este. Chicos, son dos triángulos ya. Aquí está el primero y aquí está el segundo. También lo mismo, seno alfa. Seno beta. Coseno alfa. Coseno beta. Y tangente me falta. Tangente alfa. Tangente beta. Chicos. Les recuerdo que la prueba es la próxima semana. Creo que es el miércoles. Sí, ahora tiene que hacer el otro. Ven ya. Lo hace aquí al lado igual que esta. Ya se ocupa la mitad. Lo hace ahí y ahí abajo. Uy, ya me tiró, chicos. Ya. Y el otro acá. Lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Quién se llamó? Ah, tiro. No entiende. Sí, sí está clarito. Ay, ¿podés estar aquí entre atrás? No, 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 no. Sí. No se preocupe. Ya. Veamos. Ah, no puedo decirle si está bien. Ya. Pero el que termina me entrega. ¿Sí? Ah, todo. Necesita como... A ver, se no se hace. ¿Está bonito? A ver si lo puedo revisar. Ya. ¿Ya? ¿Ya? No un discurso. ¿Vos tenemos los 10 segundos? Ya. Veamos. No se paga, no me... ¿Vos crees que saldría a conversar? Chicos, que termina no podemos conversar por los pedos y compañeros que lo están haciendo. ¿Sí? Tienen que esperar a que todo termine. Cortito de hacer. Lo voy a... Lo voy a revisar a un poquito. Voy a poner a... Lo voy a revisar. No hay que ponerle... Ya. ¿Dónde lo que... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a revisar. ¿No hay que hacer? ¿Sí? Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Ahí está. Chicos, que te explico que lo queda de acá. Que se pongan a llavitos. Acuerden porque que va a estar a su compañero. Ahí, por favor. Ahí. Gracias. 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 Miren, bien cortito de hacer, entonces los que se están demorando un poquito, ya. Pero mientras, chicos, miren, el próximo miércoles tenemos prueba. ¿Sí? Ya. Son 20 preguntas. Ya lo hablé con él ayer. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Muchichemos. Por ti. Eh, eh, vienen 10 preguntas de trigonometría. 10. ¿Qué quiere decir? Primero, lo mismo que el anterior, les voy a poner un gráfico y usted va a tener que decir si es de seno, si es de coseno, si es de tangente. ¿Ya? Eh, viene igual aquí, un, cuando se llama un triángulo, y usted tiene que sacar no todos, algunos, y parece que no, si es de seno, si es de triángulo, si es de seno, si es de seno, si es de seno, si es de seno. Entonces, si es de seno, ¿no? Se inherently alice. ¿Vale? Se accidente del triángulo, si es de seno, 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 si es de seno. Aquí es de seno. La señora, si es de seno, y eso es de seno. Parece que escogieron uno de potencia, dos de ecuaciones de segundo grado. Bueno, ya chicos, para que también ustedes participen de su prueba. El día martes tenemos clase, ¿verdad? El día martes vamos a hacer guía para la prueba. Ustedes saben que la guía para la prueba es igual que la prueba. Ya chicos, ¿qué está con prueba todavía? Ya, ¿saben algo? Si no saben, entréguenmela. ¿Ya? No escuché, Carles. Me la traes y terminó. Me la dejaré encima. Déjenmela encima. Ah, sí, pero puede ir por atrás. Chicos, estamos grabando. Si alguien no quiere salir, puede darse la vuelta por atrás. Bien. Ahora sí. Recuerden que la señorita Pacheco anota los participantes y van para la prueba del miércoles. Ya, les voy a decir, ¿qué tal? Ya chicos. El primero, voy a hacer seno y seno. Estas dos las voy a hacer yo. Después voy a preguntar, levantan la mano y me dicen. Ya chicos. Bien. ¿Cómo? Ya en dos minutos los que están cero. Seno alfa. Como esto, un hijo de lusa. Ya. ¿Qué me quiere decir seno beta? ¿Cuál es la que debe tener? Ya. Ocho partido. Ocho, diez. Ya, no te venga la luna, la esperanza. Coseno alfa. Ocho partido por, diez. Coseno beta. Coni. Seis partidos por, diez. Tangente alfa. Jeremy. Seis partidos en ocho. Seis partidos en ocho. Tangente beta. Ocho de seis. Ocho de seis. ¿No te venga? Otro. Eh, bien. Se queda hablar conmigo. ¿Sí? ¿Qué más fue? Yo. Ya, los dos. Sigamos. Seno alfa. Tres partidos en cinco. ¿Cuánto? Tres partidos en cinco. Seno alfa. Tres cinco. Bien. Eh, seno. Los que no han participado. Cuatro. Tres cinco. Cuatro cinco. Bien. Coseno alfa. Cuatro cinco. Coseno alfa. Va bien. El, 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 el. Coseno alfa. Tres partidos. Tres partidos en cinco. Sí. Eh. voy a decir que no se van a quedar a hablar conmigo tangente alfa que no haya participado chicos, para que todos estén más juntitos no ya, los que participaron tangente alfa aquí tengo alfa tangente 3, 4 3, 4, bien ¿cómo se llama? Juan Pablo ¿pero el apellido? Ulloa es que me confundí porque se va a tener que se va a tener que quedar a hablar conmigo pero el hijo ya, se quedan ya chicos terminamos